Organizar una maratón infantil para divulgar los 10 derechos fundamentales de los niños es la actividad programada por la ONG Nuestra Niñez, Tarea Sin Fin, para este domingo 28 de abril. Se haga una maratón temática donde los protagonistas de esta maratón sean los niños, precisamente. Los padres de familia, pues también porque de acuerdo, debido a la edad de los niños, los niños más pequeños, pues tienen que tener un acompañamiento y eso lo pueden hacer los padres de familia. ¿Qué entidades, cómo se concita para que la gente, a dónde se pueden reunir para iniciar esta maratón aquí en la Ocidad Palmira el 28 de abril? Nosotros hicimos el lanzamiento el día 5 de abril y pues la convocatoria que se hizo fue precisamente para que se vinculen las empresas, las entidades gubernamentales, gremiales, para que la sociedad palmirana, para que sean conscientes y también nos patrocinen, porque necesitamos mucho patrocinio. Estas entidades van a estar allí hasta el día, durante este tiempo vamos a tener ese trabajo de estar recibiendo ese patrocinio. Se espera contar con la presencia de más de 2.000 niños que estarían partiendo del bosque municipal y terminando en la ciclovía.